Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicroforfán El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos en Nicrof Estamos en Diablo 4, vamos a hablar sobre la masterización y qué cambios va a recibir en esta Season Como podéis ver, para la Season 6, yo tengo ahora mismo todos los ítems a nivel 12 Masterizar los ítems ha vuelto mucho más fácil Podemos en dificultades mucho más bajas, podemos desde Tormento 1 Estar masterizando el equipo y poner todo el equipo en más 4, luego en más 6, luego en más 8, luego etc Lo que te siguen dando las masterizaciones y las subidas es lo mismo Tú le pones aquí el ítem y cuando lo pones te dice que al hacerlo te va a mejorar todos los afijos en 5, en 5, en 5 Y ahora te va a poner todos en 5, pero uno en 25 Y sigue siendo igual, pero a diferencia de cómo lo daremos nosotros en este momento de la Season El coste, como habéis visto, no ha cambiado A nivel bajo, mira, lo voy a hacer otra vez A nivel bajo, te está pidiendo 10 de Obducita Matamos, lo subimos, lo subimos Y cuando pasa a nivel 4, no cambia a Lingolita Sigue siendo Obducita Suben los costes, pero no cambia el material Subimos, subimos, subimos Y vuelve a quedarse en Obducita, pero vuelve a no cambiar de material Suben los costes, pero no el material Con lo cual, le volvemos a meter los costes de oro De un nivel 12, son 4 millones y medio Y 2250 Bien, como de fácil o de... Hostias, que me ha salido de momento el crítico pinta bien Como de fácil o difícil es conseguir este material Y ahí es donde viene lo que quiero enseñaros Por una parte, el material de la Lingolita Y de la... Y el Infrayerro han volado Ya solo queda la Obducita Hagáis lo que hagáis, ahora mismo para hacer masterización Solo queda la Obducita Bien, una vez que esto está claro Que solo queda la Obducita El... El modo de farmearla ha cambiado Ya no es haciendo fosos Y el bicho final del foso te lo da Es haciendo sigilos Y lo guay es que haciendo sigilos Vale, esto de aquí Lo guay es que haciendo sigilos Ya no es el boss final que los dropea Y por tanto, cada sigilo Hasta que no lo termine y no os da nada Ahora es cada élite En dificultad Tormento 1 Cada élite os va a soltar 3 de Obducita Con lo cual, por ejemplo Un upgrade de Tier 1 que cuesta 10 Conmatar a 4 élites En dificultad Tormento 1 Ya lo podéis hacer Vuelven a casualizarlo Como lo teníamos al inicio Que tú llegabas Y incluso en dificultad de Mundo 1 Mundo 2 Tú ya llevabas las armas con más 1, más 2 O algo así Creo que al principio se podía subir a más 5 Pero tú siempre ibas con nivel 2 o nivel 3 Muy rápido Porque no te pedía prácticamente materiales Y era casi gratis Pues vuelve a ser casi gratis Desde dificultad Tormento 1 En los sigilos Podemos sacar un montón de Obducita Y la parte que resulta cara es esta Bien ¿Cuánto hay que matar para conseguir esto? En dificultad Tormento 4 Cada élite os va a dar 20 Obducita Pero sabéis que los élites aparecen de 3 en 3 Con lo cual, 2250 Entre 20 Nosotros vamos a tener que matar a 112 élites Pero teniendo en cuenta que los élites aparecen de 3 en 3 Aproximadamente Cada 37-38 grupos Podemos permitirnos una mejora de Tier 12 Está muy bien A nivel de escalador está muy bien El oro es relativamente fácil de conseguir Y los materiales Creo que están bastante bien Enfocados Uh, pintaba muy bien la verdad Pintaba muy 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 bien Entonces en ese sentido Me gusta mucho Como lo han planteado Porque yo de verdad En niveles de dificultad muy bajos Me apetece Y creo que me va a costar muy poco hacer esto Esto ahora mismo Vamos a suponer que me cueste Que esté en Tormento 4 Y que esté matando a élites normales De tal manera que saco Cada paquete de 3 élites Estoy sacando 60 Obducita De momento llevo 30 60 Puedo mejorar el ítem a nivel 3 Solo con Un paquete de élites Y con un coste de Un paquete más Con dos paquetes de élites Me la puedo jugar No me gusta Reinicio Los costes de oro Siguen siendo muy altos Pero el coste de Obducita Básicamente se ha trivializado Los primeros 4 niveles Podemos asegurarnos De tener siempre El reward donde queramos Nuestro único impedimento Ahora mismo Va a ser el oro Lo demás Nos da totalmente igual Voy a mostraros un momento Cómo sería el tema Del farmeo de Obducita Vamos para allá Vamos a abrirnos Un sigilo de estos Vamos a abrir por ejemplo Un Uldur Y lo vais a ver Esto a mí personalmente Me parece la masterización La han enfocado bien La han simplificado Ya no tenemos ese Como estoy en dificultad más alta Consigo Infrayerro Y luego lo convierto Ya no tenemos que hacer Conversiones Y cosas del estilo Vale Vamos a matar aquí Un par de bichos Esto es dificultad de Tormento 4 Y esto es un sigilo No es un sigilo 100 Es un sigilo 200 Eso ya no existe Ahora es un sigilo De Tormento 4 Creo que está un poquito alto El juego Voy a bajar un pelín El sonido Y ahora vamos a cruzarnos Con un élite Para que lo podáis ver Mirad Aquí tenemos élites Cuando tú matas A los élites Aquí está la Obducita 20 20 20 Acabamos de sacar 60 Obducita Hemos dicho que La primera mejora Cuesta 10 La segunda mejora Cuesta 20 Y la tercera mejora Cuesta 30 Es decir 60 total Este paquetito De élites Son un Son un Lo diré Son una mejora Son un ítem Subido a nivel 3 Lo cual me parece Que está muy Pero que muy bien Vale Aquí tenemos otros 3 élites Los mato Y aquí tenemos otros 20 Otros 20 Otros 20 Es un drop plano Hagas lo que hagas Es un drop plano Lo que significa Que yo Cada paquetito De élites Cuántos élites Puede haber En un sigilo Normal y corriente Vamos a poner Que puede haber En un sigilo Normal y corriente 20 paquetes Vale Pues 20 por 3 Hacen los números Estamos sacando Una barbaridad Obducita Cada 3 o 4 sigilos Vamos a poder estar haciendo Una mejor Y depende del sigilo Seguramente habrá sigilos Que tengan más élites Cada 3 o 4 sigilos Vamos a poder estar haciendo Una mejora de tier 12 Me explico Me parece Muy 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 cómodo Que por cierto Tengo una teoría Con el tema de las gemas Que ahora comprobaremos Vale Vamos a matar estos dos Ahí va cayendo la dulcita Evidentemente Se te hubiera puesta La penduría recogiendo Y se farmea Un huevo Equipo No tiene mucho más Esto es lo que tienen que explicaros De la masterización Cómo se consigue ahora el material Para hacer masterización Ni siquiera tenemos que terminar La falla Llevamos 3 o 4 paquetes De élites Llevo ya perfectamente Para hacer una Un upgrade a tier 6 O tier 7 Solo con este trocito De mazmorra Yo no hablemos Si me hago la mazmorra entera El boss no tropea nada El boss A nivel de obducita El boss no tropea nada Pero los paquetes de élites Sí, como podéis ver Como tenemos tantísimos Los élites Ahí tenemos otros 40 Obducita Y aquí tenemos otros 20 Es muy simple Me parece muy simple El típico Evento que soléis Esquipear De Que te ha salido En mitad de mazmorra Y demás Ahora ya no hay por qué Esquipearlo Te va a dar un montón De materiales Aquí por ejemplo Acabamos de matar A 6 élites Pues son 60 Y otros 60 más Son 120 obducita En un trámito de mierda Eso nos da para hacer Cualquier élite A tier 4 o tier 5 Me parece Muy, muy, muy fácil Y muy cómodo Equipo Eso es todo Esto es lo que ha pasado Con la masterización En la Season 6 Y ahí es como por ahora Parece que va a funcionar Un abrazo Y nos vemos All right All right